Antes de todo, apagamos el teléfono. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Una ventosa para levantar la tapa trasera. Inserte una herramienta, de apertura metálica. Utilice, una carta de plástico, para aflojar el adhesivo. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Retiramos los tornillos. Retiramos los tornillos. Retiramos la bandeja de micro SIM, y la bandeja micro SD. Retiramos, la carcasa intermedia. Retiramos, la carcasa intermedia. Retiramos el teléfono. Aflojamos el conector de la batería y el flex de comunicación con la batería de la batería. Desconectamos el cable coaxial de la placa base y su placa base. Desconectamos el flex de presión de la cámara delantera. Levante suavemente la placa base del teléfono. Desconectamos el flex de presión de la cámara trasera. Levantamos el vibrador que está pegado al chasis de la pantalla. Levantamos el auricular con mucho cuidado. Aplicamos alcohol isopropílico. Despegamos la batería por la parte inferior con la ayuda del útil de plástico. Retiramos la antena. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Utilizamos cinta doble cara. Desconectamos el módulo de carga. Tossamos el resto de rama de carga. Trasera del módulo de carga. Desconectamos el trago. Desconectamos el PAV. Desconectamos el Módulo de carga. Desconectamos el criterio. Desconectamos el Fosterroma. Desconectamos el módulo de carga. ¡Gracias! Comprobamos el teléfono. ¡Gracias!